Como le decía, seguimos con el rebetón de fin de año de Somos Latino VIP y cada año, cada mes le traemos bachata, merengue, bachata, perdón, salsa y qué mejor persona que uno que interpreta todo, cada uno de ese género, el príncipe de la bachata, Albert Hernández, acompáñame. Se va a poner guapo, se va a poner Fran Reyes guapo. No, 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 no creo, no creo. Yo soy el del merengue, yo soy. Ay, perdón, el del merengue, pero como sabemos tú también interpretas bachata, así que tú caes en cada renglón, ahí está, el versatil del género. Bueno, Albert, háblame un poquito sobre este año, cómo te ha ido, un poquito de tu trayectoria musical, como entiendo van 20 años profesionalmente cantando. Así, así, sí, este año ha sido un año maravilloso, de verdad que sí, hemos hecho muchas cosas a nivel internacional, el despegue esperado. Tenemos ya alrededor de seis años y pico con mi agrupación ya como solista y el grupo está tomando un repunte impresionante a nivel de Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua. Acabamos de salir en una página completa del periódico El Nuevo Diario. Estamos saliendo en Honduras, en todas las emisoras importantes, con ocho canciones. Qué bien, y de cuáles son las canciones están súper pegadas este año. Bueno, el homenaje a Sandro es lo que está dando agua de beber, este homenaje a Sandro de América, que hemos hecho, aunque en todos esos países están sonando también los temas que grabé con la Roca Banda, los que grabé con Joseph y su banda Swing, con Ricky Mota. Qué bien. Ya tenemos una trayectoria que hemos venido haciendo éxito a través del tiempo. Me alegra, me alegra. Y nada, este año hemos venido a Nueva York para traerle al público. Ahí tienen la carácter en pantalla para que ven un poquito sobre su trabajo. Eso es así, si es el homenaje a Sandro, la producción ya disponible para la venta. Este año lanzamos tres producciones, un año usted decía que maravilloso, lancé una producción que se llama Historia Musical Volumen 1, que contiene 15 merengues, es lo que yo grabé con la orquesta de, con la orquesta Banda Swing, con la orquesta Roca Banda, Banda Ciclón y una serie de grupos que estuve antes de formar mi agrupación. Están en ese álbum, el segundo álbum, que es el primero como solista, se llama Mis Cinco Sentidos, que es un tema de mi autoría. Qué bien. Contiene 17 temas, hay un featuring con Rafi Matías de un tema navideño. Rafi, lo conocemos muy bien por esta área. Y hay un featuring también con Chadel, una cantante de boricua, en este álbum, Mis Cinco Sentidos. Y el tercero, que es el último, el más reciente, que es el homenaje a Sandro de América. Ok. ¿Y qué canción vas a interpretar ahora mismo? Vamos a hacerle el tema que le ha dado la punta de lanza de este álbum, se llama Porque yo te amo, quiero llenarme de ti, maldita costumbre, es un popurrí. Ok. Así que lo dejo con ese popurrí de Sandro, así es que regresamos en breve. Ok. Un aplauso. ¡Gracias! 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 3 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!